¿Y sabes qué es lo que tenemos nosotros que decirle al mundo? Que a la guerra sí hay que matarla. A lo único que nosotros debemos matar es a la guerra. ¿Sabes por qué? Porque esta noche, en este escenario, en el escenario de la dignidad de los artistas, se presenta una agrupación musical. Así es, vamos a recibir en este escenario a una gran estrella que dice para la guerra nada. Del estado Yaracuy, de la tierra de María Alionza. Aquí cantándole al mundo una agrupación que ha roto todos los precedentes fusionando nuestra música folclórica, nuestra música venezolana. Una gran estrella, él y su agrupación. Recibamos en este escenario a William de Dame. ¡Va, va, va! Y también tenemos un, mi querido Winston, a Pedro, Pedrito Blanco. ¡Un fuerte aplauso a Pedro! Que no nos dijeron que estaba aquí. Venga, Pedro, un abrazo. Todos del movimiento venezolano de artistas presentes en el escenario de la dignidad, de la paz, del amor. Juntos de nuevo, como debe ser. Gracias, Pedro. Pedro Blanco, otro artista con Cuéramo. Y ahora sí, ¡Dame Pamatela! Y ahora sí, ¡Dame Pamatela! ¡Una bulla, 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 bulla! Yo quiero que le demos un aplauso especial a los compañeros raperos que estuvieron en esta tarima hace unos segundos atrás. Ellos están haciendo un gran trabajo al hablar de Venezuela por el mundo y yo los quiero invitar. Están haciendo un documental hablando de esto. ¡Ayúdenlos para esta fotografía, por favor! Bulla, bulla, bulla. Bulla, 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 bulla Si se van en el aeropuerto, tienen que ir para Caracas y de Caracas para acá se vinieron rodando, ¿sí o no? Tenemos rato trabajando en esta frontera y los que son de aquí lo saben. Hace un año, en la avenida Bolívar de San Antonio estuvimos alertando lo que hoy sucede. Pero no nos van a detener porque somos una patria grande. Quiero que me acompañes a cantarle a tu país. ¡Gracias! 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 humanitaria, porque temen la conciencia de la gente revolucionaria que existe en este país, que estamos asediados, que estamos en medio de una guerra así, pero aquí estamos nosotros con un par de corazones, parados firmes, con un par de ovario, con un par de testículos en todo terreno, en cualquier momento, a dar la cara a los traidores, que saben quiénes son, bueno, es necesario, es necesario que nosotros nos demos cuenta de velarlos y avanzar hacia la transformación verdadera, haciendo revolución dentro de la revolución, no es una alcaldía, es una gobernación, somos nosotros a través de la organización, compadre, viva Venezuela, nos temen porque ahora nosotros tenemos más conciencia, así que el pueblo jamás está especialmente dedicada a los que saben que solamente juntos lo vamos a lograr, a pesar de las diferencias, superando nuestros errores, juntos, es la única manera. Ellos quieren entrar, eso no va a pasar, tocamos fondo y aprendimos a levantar, gente consciente va tomando la calle, la energía se siente, ya no hay nadie que nos pare, juntos, seguro conseguiremos, juntos, seguro que lo hallaremos, juntos, verdadera libertad, juntos, suprema felicidad, juntos, seguro conseguiremos, juntos, seguro que lo hallaremos, juntos, verdadera libertad, juntos, suprema felicidad. Gente consciente y reverente, colectivos insurgentes entre la gente, pueblo organizado toma el control del barrio, Toma el poder en todos los espacios, paredes y murades sirven para expresar, para defender mentiras mediáticas. Ya lo escuchamos en los caceríos, en pueblos aborígenes y en la ciudad. Tienen mucha fuerza, no lo pueden parar. Tienen mucha fuerza, no lo conseguirán. Vamos a la batalla siempre sonriendo, cantando y conquistando como lo enseñó el maestro. No quieren a tu tierra, no piensan en ti. Quieren ayudarte con el FM y así despierta, alerta. Despierta, alerta. Despierta, alerta. América atenta, el águila acecha, prendieron la mecha. Pero somos bastos que queremos la paz. Ellos intriga y odio, nosotros verdad. Tenemos que juntarnos para continuar con esta lucha ancestral contra la bota imperial. No nos podrán dominar tú y yo. Juntos. 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 Seguro conseguiremos. Seguro que lo hallaremos. Juntos. Verdad de la libertad. Supre más felicidad yo. Juntos. Seguro conseguiremos. ¡Escúchala! Juntos. 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 Verdad de la libertad. Supre más felicidad yo. Juntos. 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 Juntos Y nos mandan un solo especial a todos los artistas, muchas gracias, muchas gracias, gente de Caracas. ¿Qué pasó, qué pasó? Ok. Mira, nosotros, nosotros siempre vamos a apostar por la paz. Y... ¿Qué me pasó en Barrio Papel aquí? Siempre vamos a apostar por la paz, pero... Bueno, como yo sé que esto no es una radio, pero aquí hacemos los anuncios. Aquí dice la corriente revolucionaria de Bolívar Zamora con el poder y la gente presente a defender la conquista y la lucha por... Y por las luchas que faltan, por favor, faltan muchas luchas. Bueno, señores, vamos a cantar un tema que se llama En Favor de la Paz. Nosotros hemos tenido cualquier tipo de conflicto en cualquier momento, hasta con nuestros familiares. De pronto, a veces, el que no quiere ir, el para que es más malandrito de la familia, el otro que es el malaconducta. Pero, como venezolanos, nosotros, en medio de las diferencias, podemos resolverlas entre nosotros mismos. Pero que no venga el vecino a querer venir y poner su bota, a querer venir y meter la mano. Los problemas de los venezolanos los arreglamos entre los venezolanos. Sabemos que eso ya está como trillado, pero es el momento de echar el resto. Mira cómo nos tienen, armar toda una tramoya de un negocio, de un concierto, que aquí nosotros también estamos aquí. Muchos de corazón se movilizaron por su cuenta, como muchos allá, pero jugar con buena gente, un concierto gratis. Hagan un concierto gratis también por los niños de Siria, de Libia, ¿me entiendes? De Haití, venir aquí con su hipocresía. Esos artistas, aquí estamos los artistas del barrio. Aquí está Winston, aquí también están los hermanos, ¿me entiendes? Aquí está Mesutí, quienes están apoyando a la movida pudieran haber dicho que no y también dar la espalda, como muchos lo han hecho. Pero es el momento de sacar el pecho por Venezuela y se están cayendo las caretas. Y los reales estamos aquí. Parte de lo que somos reales de este movimiento está aquí presente. Alcemos la voz en favor de la paz. Y que no sea solamente un discurso de una canción, sino que hay que accionar. Alí Primera decía que hay que acompañar a su canción, uno tiene que ser coherente con su canción y llevarla de la mano. Esto es dame pa' matarla, en favor de la paz. Muchas gracias. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. ¡Suscríbete al canal! 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 en los conflictos, que ya no existan más guerras, que un árbol no se caiga por culpa de motosierra, y que la gente no muera por culpa de hijos de perra, por culpa de hijos de perra, que la gente no muera, y que viva por siempre la canción de Alí Primera, que viva mi folclor y mi música llanera, fusionado con la calle en esta lírica rapera, que viva Venezuela, porque es tu propia tierra, la que te dio un hogar, techo y escuela, date con una piedra, entre los dientes que te revienten las muelas, si hablaste mal de ella, de lo contrario, di que viva Venezuela, porque es tu propia tierra, la que te dio un hogar, techo y escuela, te dio un calor de abuela, te dio un calor de abuela, hey, bulla no es posible que América Latina no esté Jesús, no es posible que América Latina no esté un día, no es posible que América Latina no esté un día, no es posible construir una nueva linda de América Latina. ¡Bulla! ¡Bulla! Y yo, escucha lo que digo, quiero que seas decisivo Y yo, vamos, venga el camino, es el levantamiento del latino Y yo, escucha lo que digo, quiero que seas decisivo Y yo, vamos, venga el camino, es el levantamiento del latino A levantarse temprano porque para luego estar de tu ciudad, tu país, tu continente está que arde Y un tren muy grande que va hacia la izquierda se expande por Venezuela, Colombia También los Andes le dedico esto a México donde no hace falta léxico Para decirle a mexicanos que reivindican lo étnico Necesario es sacar la fuerza, la dignidad, la cultura y la historia debajo de la ciudad Porque es allí donde concentra su irreverencia, la insurgencia, resistencia, inteligencia y diferencia Entre la ciencia y las convicciones como las de Tupacatari que volvió hecho millones Recuerdo Pancho Villa, unió fuerza con zapata pa' que obreros artesanos Tengan soporte ante lo que impone el norte porque primero lo nuestro y después ver lo que se importe Edifico, con mi carro yo construyo, si soy latino y para mí eso es un orgullo Yo nunca huyo, ni escapo ni me escapucho, luchando aquí por los tuyos Y oh oh oh, escucha lo que digo, y oh oh oh, quiero que seas testigo Y oh oh oh, vamos ven al camino, y oh oh, del levantamiento del latino Y oh oh oh, escucha lo que digo, y oh oh oh, quiero que seas testigo Y oh oh oh, vamos ven al camino, y oh oh oh, del levantamiento del latino Recorre, muchachos, desde México a Argentina para que sientas la fuerza de tu gente latina que subestiman, maltratan y discriminan, si hay algún intelectual como el Che, lo asesina, rima y combina, la lucha desde Argentina, que se vaya el Reino Unido de las Islas Malvinas, siempre terminan, creyendo que nos dominan, pero aquí con este canto esa creencia culmina, que el levantamiento es falso, pero para sentir la verdad, hay que caminar descalzos, hay que saber, como latinos hay que entender, que la integración del sur es para crecer, no hacen falta el mundo de personas, donde va a comunicarse, porque en el mismo idioma, no hacen falta, diplomáticos, políticos, burgueses, burocracia, oligarquía de rígulo, la unión de nuestro pueblo, haz de nuevo horizonte, pa' que obreros, artesanos y capítulos del monte tengan soporte, ante lo que impone el norte, porque primero nuestro y después ver lo que se importe, con mi canto, edifico, con mi canto yo construyo, porque yo si soy latino y para mí eso es un orgullo, yo nunca huyo, ni escapo ni me escabullo, luchando aquí por los míos, luchando aquí por los... Por los desaparecidos Por los desaparecidos De los que... Y oh, oh, oh Y oh, oh, oh Vamos, ven al camino Y oh, oh Del levantamiento del latino Y oh, oh, oh Y escucha lo que digo Y oh, oh, oh Quiero que seas testigo Y oh, oh, oh Vamos, ven al camino Y oh, oh Del levantamiento del latino Cientos de años de historia trataron de tapar con roca Para imponer su dios y su iglesia ambiciosa Ideología de dominación colonialista Brutal agresión, falsa o fe racista Imperialistas Esclavos en cadena, trajeron de África Los continentes unidos en la misma desgracia Explotados por la monarquía blanca Corona, marítica de plaza Igna de baza, baza Nuestra respuesta no estaba prevista Indígena, blancos y negros En una sola piel unida Viva la fuerza latina Con contundencia camina América unidos activa En esta lucha que inspira Esta en revisoria Destina una victoria Insurgencia del sol Sabiduría y gloria Buscando la conexión primaria Para transformar al pueblo Y escuchando la mano de vecinos y cultores Hoy entiendo Que la rebelión viene de abajo De concreto Culturas ancestrales Investigo Con respeto Unión latinoamericana En las mentes es que está Contra informes militares Que defienden a conveniencia Interes internacionales Para el negocio de la guerra se presta Alzamos la voz en protesta A la de ese tipo de respuesta Narcos, gracias, instaladas En naciones en pobrecidad Ciencias en batalla Gobierno, corporaciones genocidas El barrio se levanta Y el mensaje del pueblo se alza Porque la lucha no descansa Únete Únete Y oh, oh, oh Y oh, oh, oh Escucha lo que digo Y oh, oh, oh Quiero que se asesigo Y oh, oh, oh Vamos, ven al camino Y oh, oh Del levantamiento del latino Y oh, oh, oh Y escucha lo que digo Y oh, oh, oh Quiero que se asesigo Y oh, oh, oh Vamos, ven al camino Y oh, oh, oh Del levantamiento del latino Venezuela a de pie Latinoamérica a de pie Ellos con su artillería Nosotros con nuestro pueblo Ellos están ahí organizados Financiados desde Europa Esa es la propuesta del capitalismo Pura gente que no vive en su país Que como decía Paul Gilman La mayoría tiene la doble nacionalidad Con Estados Unidos Es lógico Que la defiendan ¿Por qué no cruzaron a la mitad de este puente A saludar? A entregar una flor? A conversar? Porque artistas son ellos Nada más porque salen en televisión Porque salen en las redes Y pagan grandes publicidades En las redes sociales Aquí estamos los cultores de calle Los que venimos como ustedes Desde los terminales Los que compramos en el mercado Y le decimos a Nacho A Reinaldo Armas Aquellos caballeros que cruzaron Que no me vengan a hablar de Venezuela Porque yo sí vivo aquí Yo sí sé Que cuesta conseguir Las medicinas Y quienes las tienen Muy cerca de aquí Todas las medicinas venezolanas Revendidas Gracias hermanos Por generar esta lucha El aplauso El aplauso Para Dame pa' matar La William Pedro Blanco Por favor Ven aquí conmigo Yo los felicito En nombre Del movimiento venezolano De artistas Al cual ustedes pertenecen Por cierto Por ahí está el presidente El Junior Carrillo A quien le agradezco De verdad su compromiso Con todo Todo Este movimiento Ustedes Son dignos representantes Del que se fuerza Del que se levanta Del que trabaja Del que lucha Del que ama Del que quiere una patria mejor Pero siempre Manteniendo Mi querido Chucho Bienvenido aquí Del que quiere mantener Tener siempre una patria En soberanía En independencia Saludos hermano mío Tocan la flauta Como los dioses Que Dios te bendiga Yo agradezco En nombre De todo el pueblo venezolano Su presencia Hoy aquí En el escenario De la dignidad De la paz Del amor Como tú bien lo decías Lamentablemente Artistas Venezolanos Hoy se presentaron Al otro lado De la frontera Por conveniencia Tarifados Por dinero Por no perder Una visa americana Por lo que tú dijiste Compañero Pero como estamos En vivo En directo En televisión No lo podemos decir A esta hora Pero es la realidad La realidad No necesita anteojos El pueblo Está en la calle Y la realidad Está en la calle No en las redes sociales No en las falsas noticias Nosotros Lo que llamamos La patria de Bolívar Seguiremos De pie Firme Luchando Por un futuro mejor Con canciones Con esperanza Con amor Y en la próxima parte Que nadie se mueva Porque seguirá sonando Aquí En vivo Y en directo Para toda Venezuela Y más allá De nuestras fronteras Nuestro concierto Dile no a la guerra Para la guerra Nada Ya venimos No ¡Vamos!